En el video del día de hoy les voy a compartir todo lo que yo hago desde casa para generar arriba de mil dólares al mes. Hola, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a una página más aquí en el lleno de Mariela. Si eres nuevo por acá y no me conoces, hola, yo me llamo Mariela y te doy la más cordial bienvenida aquí por mi canal. En este canal puedes encontrar videos de minimalismo, de organización, de cómo hacer videos en YouTube y todo lo relacionado a vida de señora o a señora live. Así es que si te gusta ese tipo de contenido, pues considera suscribirte en el botón rojo que está en la parte de abajo. Y todos te vamos a dar la bienvenida en los comentarios y nos dejas saber que es la primera vez que estás por acá. Antes de comenzar con este video, amigos, les quiero dejar un pequeño disclaimer porque yo sé que a veces se pone intensa la cosa, pero en este video les voy a compartir mi experiencia, lo que yo estoy haciendo actualmente para generar ingresos desde casa. Es un video más que nada plática para que de esa manera ustedes puedan tomar algunas ideas que también quizá les puedan funcionar de donde ustedes me estén mirando. Pero sí les dejo saber que en las próximas semanas voy a estar subiendo videos de cómo hacer dinero con ciertas aplicaciones. Como se los mencioné anteriormente, no son aplicaciones que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, pero son aplicaciones que sí te dejan dinero, por lo menos, para sacarte de un apuro. Entonces, ya dicho esto, vamos a comenzar con este video. Les voy a ir platicando conforme se fueron dando las cosas. En el principio solamente fueron los ingresos de YouTube. Como ustedes saben, tengo otro canal de cocina, entonces de ahí me depositan un poquito. También de este canal me depositan al mes. Entonces, se juntan los dos pagos y cada 21 de cada mes me llega un depósito a mi cuenta de banco por todos los videos que subo y por videos que ya he publicado desde hace varios años de ese canal y de este canal. Adicional a esto, amigos, estaba haciendo algunos ingresos por trabajos que hacía de intros, de banners, de logos. Como ustedes saben, después de muchos años de estar utilizando la aplicación de Canva y algunas otras aplicaciones para mis videos, para mi uso personal, pues obviamente tú empiezas a tener algo de experiencia. Entonces, me contrataron varios YouTubers y personas que necesitaban que logos, que banners, que trabajos de... ¿Cómo se llama? De diseño. Obviamente yo no tengo ni títulos ni nada, pero pues el tiempo más o menos me lo ha dado. Pero me contrataron YouTubers como La Cocina de Ignacio, me contrató Nena Postres y Sabor Pati, que son unos canales que obviamente ahorita ya tienen un montón de suscriptores que se dedican a subir recetas aquí a la plataforma de YouTube. Y mediante eso, pues también me dieron más recomendaciones. También personas que de repente llegaban y me decían, ¿cuánto me cobras por hacer esto, por hacer lo otro? Entonces, vamos a decir que eso también se acumulaba. Obviamente, conforme yo iba entregando el trabajo, pues llegaba el pago. También todos los meses yo vendo algo por Facebook. Siempre tengo cosas que ya no utilizo, que ya no necesito y prefiero pues venderlas, sacarles provecho a tenerlas aquí en la casa y empolvarse. Obviamente no es mucho, no me van a dar tanto porque pues obviamente no tengo tantas cosas de valor. Pero siempre estoy vendiendo, amigos. De hecho, cuando borré las aplicaciones de mi teléfono, si no miraron el video anterior sobre que borré mis redes sociales, es lo único que me acordé después decir, ¿cómo lo voy a hacer para vender? Pero ayer la bajé porque tenía que vender algunas cosas de mi bebé que ya no utilizo. Entonces, siempre estoy vendiendo, amigos. Siempre, 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 siempre estoy vendiendo algo. Aparte de eso, amigos, también ustedes saben que yo estaba involucrada en redes de mercadeo. Cada red de mercadeo ofrece un producto o un servicio. En la red de mercadeo que yo estaba, tiene una variedad de productos y yo tenía o tengo una lista de clientes que me siguen comprando productos. Y por medio de eso también recibo alguna ganancia. Obviamente no es mucho, pero pues poquito a poquito se va acumulando. Y ya por último, amigos. La otra cosa que yo hago es que tengo un trabajo medio tiempo para una compañía de construcción. Todo lo relacionado a trabajo de oficina de una compañía de construcción lo hago yo. Desde mandar horas para que les paguen a los empleados. Desde recoger algunos documentos, mandar documentos, escanear documentos. En algunas ocasiones, obviamente, sí me toca salir de casa porque tengo que ir a recoger unos papeles, a llevar otros papeles. Pero es muy mínimo, una o dos veces por semana tengo que salir. Lo cual no me molesta en lo absoluto porque me puedo llevar a mis niñas. Ellas siempre andan conmigo en este trabajo. Así es que eso es lo que más me gusta. Entonces aquí les va el pequeño resumen de todo lo que yo hago en un mes para generar arriba de mil dólares. Logos, intros, banners, todo lo que tenga que ver con diseño para YouTube y todo eso. También ventas de productos. Depósito de YouTube por mis videos que he puesto desde ese tiempo y de los que sigo subiendo. También ventas de cosas que tengo aquí en mi casa que ya no utilizo. Y por último, pues el trabajo de administración. Como les dije, es medio tiempo. Algo que quiero mencionar es que en el trabajo de la compañía de construcción, a mí no me pagan ni por horas ni por trabajo. A mí me pagan sueldo. Eso quiere decir que mi sueldo es fijo. Ya sea que haga más o menos trabajo, mi sueldo es fijo cada quincena. La verdad es que el trabajo a veces en unas semanas está muy ocupado, las otras semanas está muy relax. Entonces siempre varía. Me acuerdo que esa semana de Navidad, de Año Nuevo, la verdad sí estuvo más ocupado lo normal. Pero de verdad hay semanas que tengo que hacer ciertas cosas todos los días. Y hay semanas que nada más hago como lo básico, lo que tengo que hacer uno, dos o tres días por semana. Pero eso es todo lo que yo hago. Eso lo quería mencionar porque posiblemente me van a dejar en los comentarios y cómo te pagan y todo eso. Pero sí, amigos, siempre estoy moviéndome desde casa. En lo personal, yo no me siento obligada a traer ingresos a la casa, amigos. Porque mi esposo es muy responsable con el dinero, con el trabajo. Él siempre está obviamente al pendiente de todo eso. O sea, ese es un tema que yo ni siquiera me debo de preocupar. Pero a mí me gusta porque yo siento que de esa manera estoy haciendo algo. No solamente el trabajo de casa, sino que estoy haciendo algo que me gusta. Algo que me distrae de las cosas de la casa, de la maternidad y todo eso. Porque siento que también si te enfocas mucho en la maternidad, de repente como que te llegas a estresar. ¿No sirve? Prendelo. No me quiero despedir de este video sin antes decirles que donde quiera que estén, siempre hay oportunidades para generar ingresos. Siempre, siempre, siempre hay. Solo basta con una idea. Hay un dicho que dice que en tiempos de crisis hay personas que lloran y hay otras personas que venden pañuelos para los que están llorando o algo así. Yo te recomiendo que pongas tu mente a ver cuáles talentos tienes, qué es lo que te gusta hacer. Y te aseguro que va a haber algo que puedas hacer y que lo puedas convertir en dinero. Si no te gustan las ventas, pues te invito a que ames las ventas porque es una de las mejores y únicas maneras de generar ingresos. Siempre o vendes un producto o vendes un servicio. Pero de una vez quítate el miedo de las ventas y de ese que yo no vendo. Porque si vas a un trabajo, vendes tu tiempo. Si tienes tu negocio, vendes un servicio o un producto. Pero todos estamos vendiendo algo a cambio de dinero. Así es que lo único que te digo es que sea donde sea que vivas, busca algo que puedas hacer y que lo puedas convertir en dinero. Y si sientes que no tienes los recursos, te aseguro, te lo firmo y te lo aseguro que siempre hay la manera de conseguir los recursos si es que tú quieres salir adelante. De mi parte, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente página. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.